Las 12 y 25 de la mañana, desde el descanso del depósito de agua aquí en la ruta Los Penedos, a 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. La semana del 6 y el 8 de diciembre del 2022 subí por ahí para arriba para mirar arriba porque me estaba siguiendo la niebla hasta aquí arriba. Y hoy no, hoy hace una niebla blanca sobre Ovalle de Aluriña. Jueves 5 de enero del 2023. A Cerrado Galiñeiro, San Cosme, Galiñeiro y Aloya. La montaña del campo de tiro de Atios, al fondo, la montaña del fondo es Portugal. Bueno, va a ser las 12 y media de la mañana y se aguanta la niebla. Y hoy hace sol, ¿eh? Está completamente despejado. Soy un pitido ahí. Está esto labrado, no sé si estaba el otro día. El fin de semana, el fin de año y el de Navidad, hubo temporal y lluvias y se desbordó todo. Todos los ríos. Porriño, Pontevedra, Galicia, España.